Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con las misiones y ahora vamos a construir la próxima atracción del evento. Cumplimos la misión del episodio anterior y nos dicen Ahí estás, menos mal, creía que los robots te habían atrapado. ¿Te han hecho daño? Porque tengo toallitas antibacterianas en... Oh, estoy bien Wasabi y los robots no me atraparon. De hecho, creo que yo atrapé a los robots, uno de los microbots de Shokai. Mira, uno de ellos se quedó atrapado en mi espuma inmovilizante después de que Shokai tirase una bomba de humo para escapar. ¿Qué? Enseguida sale otra misión y dice ¿Shokai se ha escapado? ¿Quieres que tenga un ataque de ansiedad, Honey? Porque parece que quieres que tenga un ataque de ansiedad. Míralo por el lado bueno, Wasabi. Ahora tenemos un microbot más que cuando empezamos. Míralo, es un pequeñajo saltarín, pero creo que es más amable de lo que aparenta. Voy a llamarlo Fernando. Vale, vale. Ni siquiera voy a tratar de procesar eso hasta que completemos un diagnóstico completo. ¿Lo entiendes? No voy a intentarlo. Construye el laboratorio de robótica. Para eso teníamos que subir a Shokai a nivel 2 y así se desbloqueaba esta atracción. Subimos al personaje de Shokai a nivel 2 y enseguida nos sale otra misión. Nos habla y dice envía a Shokai a probar sus microbots. Demora dos horas, pero esa es una misión extra de las que aparece más abajo con el fondo amarillo. Bueno, ahora sí podíamos construir el laboratorio de robótica. Y acá podemos ver que nos piden 15.000 monedas del evento para poder construirla. Además, demora 8 horas y nos produce monedas del evento, estrellas y los microbots. Por acá la coloqué en mi parque y primero tuve que sacar otra atracción porque ya no me entraba. Y bueno, ahí quedó rodeada de las otras atracciones del evento. Quedó pronta la atracción y nos decían, Cierto, el laboratorio. Llevamos el microbot al laboratorio, hacemos un par de pruebas y vemos lo que está pasando. Mientras intentamos no pensar en que podría infectar la internet del campus y... Ah, ya lo estoy pensando. Wasabi, entiendo que quieras tener cuidado, pero ten un poco de fe. Seguro que Fernando no haría algo así. Fernando no ha hecho nada para ganarse mi confianza, Hany Lemon. Y ahora yo también lo he llamado Fernando. Genial, fantástico. Y ahí está la atracción a nuestro parque, quedó pronta, dice el laboratorio de robótica Ito Ishioka, haciendo avanzar la ciencia y la tecnología. Cada seis horas es que nos produce algunas recompensas. Ahí quedó y enseguida nos sale otra misión que dice, Le he enviado a giro lo que hemos descubierto, pero aún no me ha respondido. Debe estar liado con Baymax. Guau, el pequeñajo está realmente deprimido, ¿verdad? No lo culpo. ¿Sabes qué? Voy a dejar de estresarme. Es hora de escanear a Fernando, averiguar qué está pasando y arreglar a Baymax. En cuanto acabe de instalar inhibidores de wifi alrededor de mi sala aséptica, envía a Hany y Wasabi al laboratorio para escanear a Fernando. Esta misión nos demora cuatro horas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Esta es la cuarta atracción que colocamos del evento de Vígiro 6 en nuestro parque. Ya no hay más, nos queda muy poco para terminar el evento. Pronto se nos va a habilitar la tercera ficha de Baymax y vamos a poder conseguirlo. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!